dulces mexicanos ahora vamos a probar dulces mexicanos vaya gente yo me he enterado que a nosotros nos siguen muchos mexicanos y tu eres un mexicano ahorita nosotros somos salvadoreños y vamos a probar bueno vamos a dejar este para otro video y vamos a comenzar con este pelo, pelo rico vaya gente miren este es de hacerle asi y despues asi se ve riquisimo esta rico hoy continuamos con este que se llama lucas muecas yo ya habia comenzado uno pero este es uno de mis favoritos que rico mexicanos adóptenme mejor de su cultura jajajaja jajajajaja expertise si ustedes quieren que hagamos otro video probando ya sea este o lo de majah o consigo mas, 20z mil likes a este video que calor esta haciendo y mi mamá quiere que tienda la ropa que fuerte esta el sol hasta sudando estoy de este calor larín que que paso mamá que no esta viendo que la ropa agarro fuego por el calor No, mi camisa Señor, con este calor que está haciendo Nos vamos a morir Yo soy tu perrito de los deseos, Larín Deseo que mi mamá deje de ser tan enojada Mucho, mucho más tarde Ay, mamá, te enchuqué el piso Disculpame, no me vayas a castigar No te preocupes, hijo, así déjalo Mamá, saqué cero en el examen No te preocupes, hijo, ahí volvés a repetir el año Mamá, me das 50 pesos para ir a comprar a la tienda No te voy a dar 50, te voy a dar 100 Así te compras más cosas que quieras Gracias, mamá Mamá, voy a ser papá y a mi novia le echaron de la casa Ay, hijo, no te preocupes Que se venga a vivir con nosotros Y no se preocupen por trabajar Yo los voy a mantener a los dos y al bebé Ahora les vamos a enseñar a hacer dedos con... Taque Necesitamos, ¿qué son mozzarella? Aceite Taquis Yo no he taquis, pero voy a usar taquerito Huevos Y empanizador Como si ironía ce Alles Y trabajamos un poco de agua Conchamare Es radar Tried Y Tried Y Deiles Parte Dos Quintan Y Bueno gente acabamos de descuadragingar uno Pero vamos a abrir uno cada uno Bueno vamos a abrir este primero Oh yeah baby Oh yeah Tarín mira encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos te creo Si está bien Wow Ahora se me desaparecer el gorrito Préstame lo quiero intentar yo Toma Quiero ver vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro Que divertido Si Larín pero ya devolveme mi guante Y quien te ha dicho que te lo voy a devolver Como que no me lo vas a devolver si es mío Ah pues le voy a decir a mi mamá Decirle Mamá Que Larín no me quieres devolver mi guante mágico Larín devolverle el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo Lo siento mamá Ni para acá Desgraciado Hoy si tengo todo el poder en mis manos Siempre que nos ven en persona nos preguntan cuánto medimos Así que ahora nos vamos a medir uno a uno Yo mido Uno setenta y dos Mi esposa mide uno sesenta Y mi hermanita mide medio metro Medio metro No no Ella mide uno veintiocho Y Larín Junior mide uno veintiocho Y la Molly mide veintiocho centímetros Ya terminé de lavar mi Gina La voy a ir a poner al sol Y a este Larín que le pasa poniendo a secar esta Gina vieja Donde yo pongo mi zapatito blanco Este está loco Pobre Larín está lavando sus ginas de regreso Creo que ahora me pasé demasiado No lo voy a volver a hacer Pero bueno Voy a traer mis zapatitos blancos Larín Mis zapatos blancos Mamá me enchuqué la camisa blanca Espérame hijo Me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá Ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Si hijo Solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo verdad Mamá te presento a mi novia Que alegría hijo Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola suegra Hijo Eso no es una mujer Vamos a comer pollitos hijos Toma el tuyo Larín Gracias papá Y toma el tuyo Alfredo Y aquí están las bebidas Gracias papá Yo también quisiera pollo Y estos huesos me los encontré en la basura Toma niño Mis hijos y yo queremos compartir contigo Gracias señor ¿Y qué te pasó amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan amor Y hasta canas tiene ya la nariz ¿Ya vas a terminar amor? Si ya voy a terminar amor Listo Terminé Si así es de peludo de la nariz No me quiero imaginar de otro lado Hola Larín Jugamos a los espadazos Si Este es mi papá Si yo la pierna le doblara Mi papá su pierna se quebrara Ay mi pierna Y este es Larín Pero qué pasará si yo le hago así Ay mamá Me duele Me golpearon Y esta es mi mamá Si yo desaparezco a mi mamá Qué pasará Y si yo le inyecto las nalguitas Va a gritar como una niñita Pa Mamá ¿Qué es esto? Deje eso ahí Son cosas de su papá Once minutos después Mamá Se me pegaron los dedos Voy a guardar estos doritos Para comérmelos más tarde Uy Doritos Voy a comerme Y mis doritos ¿Quién se los habrá comido? Voy a guardar esta coca en la refri Para que se helade Y mi coca Como que alguien aquí está agarrando las cosas Que no le pertenecen Ah ya sé Lo voy a poner a prueba ahorita Y voy a investigar quién es Bueno voy a dejar una pizza por acá Y me la voy a comer más tarde Uy una gran pizza Con que este Larín Junior Es el que me roba la comida Lo voy a seguir a ver qué hace Tenga señor Le traje una pizza Gracias niño Me alegro mucho que Larín Junior ¡Galletita! 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 ¡Cuidadito Larín con agarrarte estas galletas! Porque si no Ya sabes verdad Mejor le voy a pedir una Mamá me puedo comer una galleta No Bien mamá por favor Solo una Que no dije Quizás fui muy dura con él Está bien Larín Comete una galleta ¡Sí! Me dijo que sí Vamos a agarrar una galletita ¿Qué? Siempre meten hilos y agujas En las cajas de la galleta El dolor es mental ¿A que no tenés valor de que probemos El chocolate y la paleta más picante del mundo Larín? No hombre guardá eso Que eso es muy picante ¡Ay! La princesa tiene miedo Te voy a demostrar que no soy una princesa Trae ese chocolate para acá ¡Ah! Es más Trae el otro chocolate para acá ¡Ah! El dolor es mental Trae esa paleta para acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! El dolor El dolor es mental El dolor es mental ¡Ah! Ahora me toca a mí Ahora vamos a hacer Sibirianos caseros Echamos la lechita Me encanta la leche Endulzamos Le echamos esencia de chicle Echamos la leche en nuestro molde para Sibirianos Lo metemos a la refri Cuando enduren le ponemos el palito Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua Luego lo sacamos Y lo probamos Familia probemos la guamita más picante del mundo ¡Démole! ¡Comienzo yo! ¡Ay! ¡Pica! ¡Pica! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pica! ¡Ah! ¡Esto no pega! ¡Esto no! ¡What! Mamá quiero cereal Sí hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Sí hijo Ahorita Uy De esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá Se acabó el agua del garrafón No te preocupes hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá Se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá Ay hijo no te preocupes Aquí tengo olor yo ¡Ey Larín! Hagámosle una broma al policía ¡Ajá! ¿Y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo Y después le ponemos esta cobija Después le decimos al policía que pase Y así se va a caer en el hoyo ¡Ey sí! ¡Sí! ¡Démole! Listo, terminamos Vaya, ahora tapémoslo con la cobija Vaya, ya estuvo Llamemos al policía ¡Ey policía! Le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija Está bien Vaya, ya estuvo ¡Imposible! A ver, pase otra vez Sí, pero van a ser otros 100 dólares Sí, se los pagamos, no importa Va, está bien ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible Ahora voy a probar yo ¡Vale, seguid atrás de él! ¡Ey, juego con ustedes! ¡No! Judy, hagámosle una broma Ajá, ¿cuál? Pongámosle un juego de ir viendo un puntito rojo Y al final le va a salir un monstruo asustándolo Sí, démole Larín, vení, sentate a jugar ¡Sí! Vaya, mira, en este juego tenés que ir siguiendo el puntito rojo con la vista Y por nada del mundo tenés que dejar de verlo ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¿Y qué le pasó? ¡Los engañé, verdad! La última vez hicimos la bicicleta más alta que han visto en este canal Así que ahora les traemos la Monster Tractor Bicicleta Así que ahora la vamos a probar ¿Qué pasó, biker? La nueva bicicleta que viene a hacer la revolución Muy bonito y todo, pero cansa demasiado ¡Cuidado! Probado a ti sin cafecito ¿De noche? Sí, amor, por el frío Amor, está bien rico Está rico ¡Qué salado! Le voy a hacer una broma a mi marido Le voy a hacer una carta diciéndole que ya no lo soporto Que ya no lo quiero Y que he decidido irme de su casa Y después de eso me voy a esconder debajo de la cama Para así escuchar su reacción Ya terminé la carta Se la voy a dejar aquí en la cama Y ahorita me voy a esconder debajo de la cama Mucho, mucho más tarde Ya vine, amor ¿Y esa nota? Ya estoy harta de ti y de tus cosas Ya no te soporto y me voy de casa Adiós Adiós Hola, amor Ya terminé la loca de mi esposa La verdad que me arrepiento de haberme casado con ella Y la verdad que quiero formalizar algo con vos Ahoritita mismo me voy para tu casa Ah, pero antes de irme le voy a dejar una nota Yo sabía que me era infiel Yo sabía que me era infiel Me engaña con otra ¿Y esa nota? Se te veía en los pies, tonta He ido a comprar el pan Llegué Y hoy como mamá Broly Oh no, mamá Broly Hay que detenerla Es la legendaria mamá Saiyajin Prepárense para morir Eso está por verse ¿Ca y yo? Mamá, tú siempre me castigaste por todo Pero hoy no te lo permitiré Larín y Alfredo, rápido Cómase una semilla del ermitaño Y usen los arcillos potara Rápido Larín Hay que fusionarlo Yo ni de loco me estoy fusionando contigo Alfredo Es nuestra última solución Si no ella va a destruir la tierra Todos morirán en esta tierra Prepárate mamá Ahora le voy a enseñar a hacer Un burrito mexicano casero Yo nunca he hecho un burrito Ahora lo voy a intentar Así que si lo estoy haciendo mal Una disculpa a todos los mexicanos Ahora le voy a enseñar a hacer Un budín casero Partimos el pan Necesitamos leche Me encanta la lechita Le echamos una tazada de azúcar a la leche Y deshacemos Le agregamos vainilla Mezclamos Y dos guineos Luego deshacemos Media tazada de azúcar A fuego lento Echamos el azúcar derretida Al recipiente Partimos el guineo Adornamos Luego lo metemos al horno Por 40 minutos A 200 grados Después de sacarlo del horno Le damos vuelta Todavía no Se necesitan dos albañiles Se necesitan dos albañiles Y yo solo soy uno Le voy a decir a Larín Tal vez quiera trabajar Ey Larín ¿Qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles No quieres trabajar Bien démosle Vamos Vamos Quizás voy a necesitar otro albañil Con dos no logro terminar Se necesitan tres albañiles Ey Larín Ya no vamos a poder trabajar ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles Y nosotros solo somos dos Señor Larín Hola Lamento mucho lo que le voy a decir Su abuela está a punto de fallecer Nieto Me siento muy mal Siento que los días en este mundo Se me están acabando Abuelita Deje de estar diciendo tonterías Usted se va a recuperar Hijo ¿Qué decís? Es que a este audífono No le funcionan las baterías Háblame más fuerte Que ya va a estar bien abuela ¿Qué? Es que casi no sirve por la pila Que ya se va a recuperar Tenga fe en Dios No hijo Ya son mis últimos días Y a mi última voluntad Quiero dejarte toda mi fortuna Y administres todas mis empresas Ay abuela Me sorprende que digas eso ¿Qué dijiste? Que no se dé por vencida ¿Qué? Que ya se va a recuperar No hijo Ya son mis últimos días Y solo estoy esperando el llamado del señor ¿El llamado del señor? Un momento Ya vengo abuela ¿A dónde vas hijo? No abuela A comprar unas pilas Para tu audífono voy A ver si así escucha El llamado del señor Hey Larín Si patrón Voy a ir al pueblo A comprar más cerveza Y necesito que me cuides la cantina Cuando los muditos Te pidan una cerveza Te van a hacer así Y cuando te pidan un trago Te van a hacer así Si claro Con gusto Por supuesto Con gusto Uy Estos tres mudos Me quieren hacer algo Hey Larín ¿Y qué estás haciendo aquí afuera? ¿No me estás cuidando la cantina pues? Ah porque esos mudos Me quieren matar ¿Y qué te hicieron? ¿Para qué estás diciendo eso? Ah porque separó uno de ellos Y me hizo esta seña Y después se unen los otros Dos muditos Haciéndome Si serás pasmado Larín Que no ves que están cantando Yo sé muy bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Vas a tener que llorar ¡Llorar! ¡Llorar! ¡Ah! ¡Hey una playa! ¡Bañémonos! ¡Démosle! ¡Mianudo! ¡Me ahogo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aguantá! ¡Aguantá! ¡Me ahogo! ¡Aguantá! ¡Ya voy a terminar de sacar el agua Para salvarte! ¡Aguantá! Este loco está bien tonto Cree que con esa cubetita Va a salvar al otro ¡Ey Larín no seas loco! Ocupa esta cubeta Para que saques más rápido el agua Mamá, mamá Anoté un gol jugando en la escuela Y que no adivinas Con qué pie lo metí Uy Qué difícil está Pero Yo creo que con la izquierda hijo ¡Uy mamá! Con usted nunca se puede jugar Siempre le adivina uno Mejor ya me voy para mi cuarto ¡Buenas! ¿Tiene café helado? ¡No! Tenemos solo café caliente ¡Ah! Pues deme uno Tenga ¡Gracias! Al día siguiente ¡Buenas! ¿Tiene café helado? ¡No! Tenemos solo café caliente ¡Deme uno! ¡Aquí está! ¡Gracias! Al día siguiente Ahí viene loco Que siempre me pide café helado Ahora le voy a decir Que sí tengo café helado ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Tiene café helado? Sí Le tenemos café helado ¡Ah! Pues caliéntelo Ahora le voy a enseñar A hacer Sorbete de coco Sacamos la carnita Usamos una manta coladora Y lo colamos para sacar bien toda la lechita Le echamos dos cucharadas de leche Y le echamos tres de azúcar Bueno después al hielo le ponemos sal Esto cansa más que hacer otras cosas Cuando ya le despegue aquí Tienen que irlo despegando así Luego de dos horas Cuando ya en duró Lo sacamos Y listo para servir ¡Mmm! ¡Rico! ¡Riquísimo! Bien Comiendo sorbetes Amor ¿Crees que me destapas la gaseosa? Ah 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 Sí Pero qué imbécil Terminamos Sabía que ella era muy poderosa Pero no tanto ¡Sí, Larín! ¡Abuela! Mamá ¿Por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo Niños Ustedes fusionense mientras yo lo entretengo Sí Sí, abuela ¡Fusion! ¡Sí! ¡Lograron fusionarse! Estás lenta, mamá ¡Nadie toca a mi abuela! ¡Ságanlas, mamá! Por lo que has hecho ¿Y cómo lograron fusionarse? Mi mamá Todas las mañanas Voy a poner una canción ¡Ay, mi mamá ya puso esa música! ¡Sí, caramba! ¡Por gritarle nuestro amor! ¡Ay, mi huallido! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No me dejo a dormir! ¡Mamá, ¿y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta ya apenas te cabe la ropa, mamá ¿Cómo que en mi maleta no cabe nada? Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y la escoba para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio en maniquí ¡Hasta un maniquí anda ahí! Quiero una cuchara que alguien haya utilizado para huelerla para saber qué hay en el menú Tenga, aquí está esta Al parecer en el menú hay hamburguesa ¿Sabe qué? Venga mañana, le voy a hacer una receta que no la vas a ver identificar ¡Buena! ¿Qué va a querer, amigo? Quiero una cuchara para saber qué hay en el menú Vamos a ver si este ciego me puede adivinar lo que tiene la cuchara ahora A esta cuchara le voy a echar ketchup, azúcar, cremora, harina y chile Aquí está la cuchara, amigo Al parecer esto no es un platillo Esto contiene azúcar, cremora, harina, ketchup y si no me equivoco, chile ¿Y cómo lo adivinó? ¿Sabe qué? Venga mañana, mañana le voy a hacer una nueva receta que ni de loco la va a poder adivinar Buenas, necesito una cuchara para saber qué hay en el menú Andrea, mi amor, vení Sí, amor Pasate esta cuchara por donde sea necesario hasta donde no adentra la luz Está bien Aquí está la cuchara, amigo Huele a pescado No sabía que trabajaba Andrea aquí Vamos, camina, camina, camina Vamos, vamos, vamos Este loco piensa que esa piedra es un perro Corre, 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 vamos, vamos Le voy a ir a preguntar ¿Paseando el perrito? ¿Cómo que un perro? ¿No está viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad ¿De verdad? Sí, es que me acaba de demostrar que ya no está loco Gracias ¿Viste, campeón? Que si no la grabas no nos iban a descubrir Vámonos Elon, no tengo dinero y quiero ir a comprar algo para comer Toma este guante, larín Con solo chasquear los dedos tu factura se pagará Vamos a ponerlo a prueba Vamos a empezar con una coca ¿Cuánto vale esto, muchacha? Dos veinticinco, muchacha Sí funcionó Ahora me voy a comprar una pizza ¿Me da una pizza? Son cinco dólares Sí funcionó Ahora voy por una despensa Ya llevo todas estas cosas ¿Cuánto va a ser? Son cien dólares Sí funciona el guante mágico Buenas, ¿usted es el técnico que arregla teléfonos? No, yo soy el técnico que arregla televisores Pero todos andan diciendo que usted arregla teléfonos Yo no arreglo teléfonos No sé por qué todos dicen eso Pero a mí me dijeron que usted arregla teléfonos Le voy a seguir la corriente a este niño Sí, yo arreglo teléfonos ¿Y por qué está arreglando un televisor? Bueno gente, acabo de encontrar un truco por internet Y le dije yo a mi hermano que mi amarre Ya le explica las instrucciones Cómo me tiene que poner así Y tiene que amarrarme ahorita El truco de magia trata de que yo me voy a soltar de estos Pero él jura Que como me está azocando No me voy a soltar Entonces vamos a ver si... No, no te lo da No te lo da Es paja que te vas a soltar Va Pero también se te olvidó amarrar aquí What? What the fuck Y aquí ¿Dónde está el tal? Ahora les voy a enseñar a hacer un tostiloco mexicano Bueno gente, quiero decirles que lo vi en internet Y me pareció bastante bien la receta Así que si lo estoy diciendo mal, perdón a los mexicanos Para este tostiloco vamos a ocupar cacahuates Tostitos Chamoy Jueritos de cerdo Mango Limones Un pepino Dulces picantes Y jícama Mango Jícama Pepino Jueritos de tunco Cacahuate Dulces típico Chamoy Limón Y salsa valentina Riquísimo Super rico Vaya narín, hoy te voy a enseñar a cómo agarrar cangrejos Primero lo que vamos a hacer es meter la mano hasta el fondo Y sacar el cangrejo Y así lo sacamos y ya tenemos para comer Sí papá Solo tengo que meter la mano y saco el cangrejo Ay, me mordió papá Me mordió Ay, es que se me olvidó decirte que para que los puedas agarrar Tienes que meterles un gusanito Ah, es que tengo que meterle el gusanito Mucho, mucho más tarde Ay, me duele papá Este le metió el otro gusanito Ay, hija El día de ahora te voy a enseñar el poder de la chancla de hierro Imaginémonos que este es la rin Te toca, hija El siguiente entrenamiento es la chancla voladora Ahora sigue el ejercicio mortal Te toca, te toca, hija Mi mamá está loca Ahora les voy a enseñar a hacer tamalitos de elote Luego de sacarle los pelos, lo molemos Dejamos reposar por una hora hasta que estén los tamales Han quedado súper ricos El día de ahora vamos a hacer chile Con taquis Lavamos los chiles Partimos el chile Le sacamos lo de adentro Le sacamos queso con crema Le echamos taquis Le echamos limón Comemos Pica Siempre nos va mal Sí, siempre es lo mismo ¿Qué decís? ¿Vamos a comer algo? Sí Ah, pues vámonos Apurémonos que me muero de hambre Buenas, quiero un plato de frijol con queso Y yo quiero un medallón en tajadas Y su perro habla Sí, este cabrón siempre habla Me regala una gaseosa Y yo quiero un vaso con agua ¿Soy yo o su perro realmente está hablando? Sí, este siempre habla Le compro el perro No, no lo vendo Le doy 10 mil dólares por el perro A ver, véndeme No, no lo vendo Le doy 50 mil dólares por su perro A ver, véndeme pues cabrón No, es que no lo vendo Le ofrezco 100 mil dólares Solo porque su perro habla Deme esos 100 mil dólares Por eso mereces estar en la miseria que estás por mala onda Tantos años que vivimos juntos Y no te importó y me vendiste por 100 mil dólares Mejor me voy a quedar con este señor buena onda Y por mi madre que no vuelvo a decir una palabra en mi vida Para que no me vuelvan a vender ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Tati! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeños ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Hacío, más chile! Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá Bueno, vamos a hacer una chancla de hierro para castigar a Larín Suficiente con este filo Ahora entiendo de dónde sale esa chancla de hierro si mi mamá es soldadora ¡Vámonos Larín! ¡Larín, entremos a este sótano abandonado! Bien, démosle, vamos a ver qué encontramos ¡Qué oscuro está aquí! No, Junior, mejor deberíamos de salirnos de acá ¡Multiélagos! ¡Ay, no! ¿Y eso qué es? Más que sí está haciendo calor ¡Vámonos Larín, Junior! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Yo no vuelvo a entrar a ese lugar ¡Ay, bebo, si te quedas Larín, Junior! Vaya, aquí está el examen final Larín, ¿por qué se está echando saliva en la cabeza? Es que maestra, ayer mi hermana se metió a estudiar al cuarto con el novio Y decían, echarle saliva en la cabeza para que pase Y yo quiero pasar maestra, yo quiero pasar el año Ahora vamos a probar Sandía con tajín, chamoy, salsa valentina y polvo taqui Bueno gente, esto lo he visto que lo comen bastante los mexicanos Yo soy salvadoreño, pero vamos a ver qué tal nos queda Sal Limón Chamoy Tajín Polvo taqui Y salsa valentina Que rico, maje Hijo, apague el teléfono porque está lloviendo Y los teléfonos atraen a los truenos No mamá, no va a pasar nada, esas son mentiras Once minutos después Mamá, se me quemó el teléfono Yo todavía te dije Larín ¿Y hoy cómo le vamos a hacer para dormir sin ventilador porque se fue la luz por tu culpa? Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra Comienzo con usted Larín Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien Larín, ahora va usted Alfredo Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto Alfredo, ahora va usted Cristian Maestra, a la última palabra le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes niños Amiga, vamos a ir a visitarte Si, pasen, pasen Amiga, tenemos muchas cosas que contarte De verdad amiga Larín, deja de estar jugando con esa pelota Perdón mamá, no lo vuelvo a hacer Larín, ¿qué te dije con esa pelota pues? Ay amiga, nosotros ya nos vamos No, se fueron ¿Qué te he dicho Larín? De que cuando hay gavisita no te molestan No, no, con la chacla no No, no, con la chacla no Y a la próxima Larín te va a ir peor Y aventa esa pelota Sí, sí, sí Le dolió No, ¿por qué? Porque amo mi patria Le dolió No, ¿por qué? Porque amo mi patria Le dolió No, no me dolió ¿Y ahora? Tampoco, no me dolió ¿Y ahora? No hombre, ¿y qué me va a doler? ¿Por qué? Ah, porque le está pegando el pie de Larín No al mío Ay, ay, ay Vámonos amor Amor, no me he cambiado porque no tengo ropa ¿Qué? No tenés ropa amor ¿Y esto qué es amor? No amor, es que esa ropa es para otra ocasión ¿Y esto qué es amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa Amor, ¿y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos Amor, ¿y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé, ¿qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es amor? Hola Ah, es tu hermano, te lo puedo explicar Amor, esto debe de ir en la cocina No aquí en el ropero Ah, es que la guardé ahí para que no se empolvara ¡Vuelve! Ya me llené Ay, yerno Un poquito más No sobra, yo ya lo quiero Un poquito más y nos deja sin comer Ya la caga Hijo, deja de estar jugando con esa pelota Puede golpear algo aquí en el cuarto, hombre Ya te dije, Larín Es que yo sabía Ay, no, se van a besar No, no, se olvidó Hijo, andame en la antena Ya voy Hijo, andame en la antena Ya voy Hijo, que vayas a ver la antena, te estoy diciendo Ya voy Solo a mí me mandan Así Dale más Así No se ve aún, dale más Así No, dale más Dale más Mamá La antena se arruinó Nunca podés ir a hacer nada bien Siempre te enojas cuando uno te habla Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo, pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Yo no quiero ir donde la abuela Bien hijo, hay que ir donde tu abuela Porque ella nos ha cocinado algo muy rico a los tres No, porque donde la abuela lo hace que uno coma Que uno ya esté lleno Y le mete, y le mete comida No quiero ir Yo sí quiero ir donde la abuela Porque la abuela lo consiente mucho a uno Yo no invité a Larín Yo no he invitado a nadie a la plática Ni mucho menos a vos Metido Vaya pues, deje de estarle faltando el respeto a su hermano Y vamos a ir donde la abuela porque vamos a ir Hijo, deja de andar jugando bajo la lluvia Se va a enfermar No mamá, no me va a pasar nada Vaya, ya dije Uy, me voy para adentro Mucho, mucho más tarde Mamá, me siento mal Siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar y no me hizo caso Venga para acá, le voy a dar un remedio natural Mamá No quiero mamá Que venga, dije No quiero mamá Tenga, tómese esto No quiero Hoy tómese, ¿para qué no me hizo caso? Niños, bájense de ahí, se van a caer No mamá, nadie se va a caer Vaya Alfredo, yo ya les dije Cuidadito y se cae Larín No mamá Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! Uy, ando diarrea Y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena Y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar Para que nadie pase aquí y se unte Listo, terminé Ay, me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta Que hice del 2 en arena ¡Uy, arena! Quiero hacer un castillo ¡Eh! ¡Yo mejor me voy! Porque no voy a hacer que descubra ese niño El tesoro que dejé ahí Mamá, ¿y esto qué es? ¡Eso es barro, hijo! ¡No es nada malo! ¡Esto no es barro! ¡Ey, tené más cuidado! ¡Perdón, papá! Es que me quiero ir a bañar al mar ¡No lo vuelvo a hacer! Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar ¡Larín! Yo te extrañaré ¡Larín! 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 Los detalles Se lo llevo al mar Las pequeñas cosas ¡Mi pequeño Larín! Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito, aquí está la Y yo aquí armando gran show Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un dorito Larín, deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quieran Yo solo quería un dorito Hija, ¿me regalás un dorito? Ah, sí, agárralo, mamá Gracias, hija Larín, Tomá, aquí está tu dorito ¡Gracias, abuela! Mi mamá cuando se me afloja un diente No te va a doler ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya no! No se pudo Vamos con la puerta Sí ¡Tenga! ¡No se lo vayas a jugar! ¡Ale! 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 Buenos días, maestra Ya vine Buenos días, Larín ¿Qué apesta, maestra? De veras que apesta Sí, qué apesta De veras que apesta, niños Revísense los zapatos A ver quién trae pupú O algo pegado ahí Yo no Yo no Yo tampoco La rimba Y a lavarse Esos zapatos Paganos lo que nos debes Sí Más tarde ¿Qué nos pagué? Te estamos diciendo Se acaban de estar allá ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? ¿Qué nos pagué? Te estamos diciendo Ya le voy a pagar Déjenme tranquilo ¿Qué nos pagué? Te estamos diciendo Sí Mamá ¿Quieres paleta? No Bien, mamá Un poquito Está bien ¿Quieres más? Te voy a dar otra vez ¿Te gustó? Sí, hijo Es que se me untó Con el pupú del perro ¿Qué acabas de hacer, hijo? Hemos llegado aquí A un lugar de diversiones Pero tened cuidado No, mamá Comencemos aquí Mamá, te toca Ay, no A mí estas cosas no me gustan Te dije, Larín Que esas cosas no me gustan Mamá, me voy a tirar de esto No, Larín Ahí no Lo siento, mamá Ya me fui Jerónimo Mamá No, Larín No Mamá ¿Y qué estabas soñando, mamá? Ay, Larín Soñé que te caías de esa cosa No, mamá Si en esa tirolesa No pasa nada Ay, no Una culebra Mamá, pero si es una pitón No hace nada Para que veas, mamá Que no hace nada ¿Qué hiciste, Larín? Mi mamá siempre de miedosa Mucho, mucho más tarde Mamá, desperta Disperta, mamá He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior Agarró una concha Gracias, mamá A ti le agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine, mamá Ya vino Larín Y quizás no ha comido Mejor que se coma Es la última concha Gracias, mamá Larín Junior Y no te vas a comer tu concha No, mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres Me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad Sí quería la concha Pero mi mamá Siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Vámonos, amor No te aburrís de usar ese vestido morado En todos los videos Ya ponete algo diferente Está bien ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo No me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y tú te sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso Y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí Vámonos, amor Ya vámonos, amor Juguemos juegos de maquinita Ey, Larín Saqué todos estos Continuemos jugando Ahí te veo Ey, más con cuidado Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Lost, buddy Ey, yo quiero en esa Yo quiero en la moto Hermano, cambiemos los tickets Ya tengo un montón Vaya, niños Por sus tickets Se han ganado estos dos peluches Yo quiero el café Yo quiero el café Yo quería la café también A mí me gusta el cafecito Porque al jalarle así vibra Karin, vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Sí, papá, está bien Si abro una sabrita Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá, quiero este Dorito No, Larín, deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento No, este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás, Larín Deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás, Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí Por traer este cabrón al Oxxo A la próxima, Larín No te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? Vaya, niños Le voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá Te voy a dar con esto El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Ay no Rompí la copa favorita de mi mamá Mi mamá va a estar muy enojada Yo mejor me voy de este país Bueno ya estoy en México No creo que mi mamá haya venido hasta acá Tacos Buenas, me da unos tacos ¿Lo va a querer de bistec o campechan? Al pastor están bien ¿Qué pasó Larín? Pensate que porque te viniste a México No me di cuenta que me arruinaste Mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero tacos ¿Qué hiciste Larín? Se arruinó la olla Si mi mamá se da cuenta No va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto Venga nosotros para acá Corre No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Hijo ¿Sí papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj te digo? No Por cierto Qué ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay Larín, yo ya no te soporto Por favor, comportate bien Larín, portate bien Si no te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte Sí, tráigalo aquí señora Yo te lo advertí Larín Entra al cuarto donde está la muerte No, no quiero Sí, entra Larín, entra ¿Quién tres te estoy diciendo? Señora Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz que ya rato me está molestando ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín Bien, yo no he sido Bien, vos fuiste Sí Vos quizás fuiste porque sos el mayor No mamá Yo no he sido Castigado Una semana sin teléfono Ya se durmió mi papá Pero qué sucio tiene los pies Ey Larín, hagámosle una broma a Alfredo Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo Para que los coma Va, démosle Necesita más Un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos Posito, posito, dame algo para recuperar a mi esposita ya que yo soy su esposito Larín, ¿y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes, te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica Con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa Pero ella estaba muy enojada y me dijo ¿Para qué hiciste eso? Mi amor, perdóname, no lo quise hacer Luego recordé que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió sacar unas flores de ella Mi amor, perdóname Gracias mi amor, te perdono Ella estaba muy feliz con sus flores A lo cual yo me puse a pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos ¿Y por qué no hacer una familia? Y ahora lo que pasa es que esperamos nueve meses a que nazca el bebé Niño, ¿les compré unas sorpresas? ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero la sorpresa más grande Toma, aquí está A saber qué ha de traer porque está bien grande Te quiero, niña Toma Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias, papá ¿Y qué fue lo que le salió? Te olía muy nega A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Mío 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? Nada Mamá, no pasa nada Mío 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 Aquí está el caldo, hijo Y cuidadito con mancharse la camisa porque tienes que ir a estudiar Sí, mamá Veinte minutos después Ya terminé, mamá Estaba bien rica la comida Yo todavía te dije, Larín, que no te mancharan la camisa Hoy de castigo así te vas a ir para la escuela Si los niños le hacen burla no es mi problema Lo vamos a probar en El Salvador La preparamos Tajín Polvo taquis Algo que él no le echó, pero yo le voy a echar salsa valentina Ah, qué rico Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Larín, tirémonos en este tobogán gigante No hombre, eso está muy alto No, no tengas miedo Ay, la gallinita tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo miedo Tíreme amigo Y mis hijos señor Se tiraron Ah, pues tíreme a mí también Mi peluca Larín, anda a treme un dólar de huevos a la tienda Está bien mamá, ya vengo Ey, ahí están dando la película de King Kong El mono gigante La voy a ver un rato antes de llegar a la casa Mucho, mucho más tarde Mamá, mamá Vieras Allá estaban viendo la película de King Kong El mono gigante Cada hombro era así de grandote Cada pie del mono era así de grandote Y cada brazo mamá era así de grandote del mono Y los huevos Larín Los huevos también eran así de grandotes Y peludos El que logre pasar este río lleno de cocolilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco, no quiero 20 mil Última oferta Le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero Le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero Es saber ¿Quién fue el cabrón Que me aventó al río? Gracias por ver el video Gracias por ver el video.